Cinco atentados sicariales se registraron en las últimas horas en diferentes sectores del distrito, dejando como saldo tres personas muertas y dos heridas. El primero de ellos se registró este sábado en el barrio La Libertad, donde Leandro Amid Delgado Suárez, de 30 años de edad, perdió la vida. Según testigos, la víctima se encontraba a las afueras de un establecimiento comercial cuando fue atacado con arma de fuego por sujetos que se movilizaban en motocicleta. La víctima alcanzó a llegar con signos vitales a un centro asistencial de la ciudad, donde minutos más tarde murió por la gravedad de las heridas. El segundo atentado se registró la tarde del sábado en inmediaciones de la cancha Polipolvo del barrio 9 de Abril, donde una persona resultó herida. Del hecho, no se tiene mayor información y se desconoce el nombre de la víctima. El tercer hecho violento se registró la noche del sábado en el barrio La Libertad, donde dos jóvenes perdieron la vida luego de ser atacados en varias oportunidades con arma de fuego por sujetos. Las víctimas fueron identificadas como José Luis Zavala Rangel y Omar Alexander Palomino Ciro. En el distrito de Barranca Bermeja, en el barrio La Libertad, sobre la avenida principal, se presenta el homicidio de dos ciudadanos. Uno de ellos presenta un orificio producto de proyectil de arma de fuego en la región occipital y el otro presenta otro orificio por arma de fuego en la región dorsal. Ambos fallecen en el lugar de los hechos. Es importante señalar que fueron atacados por tres personas que se movilizaban en dos motocicletas por el sector. Producto de la acción policial, se encuentra en este momento puesto a disposición de la Fiscalía una persona relacionada con los hechos a la cual se le está indigando en este momento el delito de homicidio. La mañana del domingo se conoció acerca de un atentado sicarial en el barrio 20 de agosto, donde Dubán Banegas, de 22 años de edad, resultó herido. Según versiones de la comunidad, se escucharon cerca de seis disparos, de los cuales uno impactó a la víctima en la espalda. Por último, la mañana de este lunes se registró un atentado sicarial en el barrio Arenal, donde Walter Damián Gutiérrez, de 33 años de edad, resultó herido al recibir varios impactos con arma de fuego por parte de desconocidos. El hombre fue llevado a un centro asistencial de la ciudad. Por otra parte, murió Manuel Gavino Montalvo, quien había recibido un ataque con arma de fuego el pasado 10 de enero en el barrio El Progreso. El hombre estuvo cinco días en unidad de cuidados intensivos.